¡Aplausos! Y gana mucho Suena chido el título La verdad Está impresionante Esta es una técnica No es mía No es patentada por mí Es patentada por un suscriptor El único tema es que En la maquinita en la que debería de hacerlo En la maquinita en la que se debería de jugar No hay por donde yo grabo Ya estuve buscando Y no hay ninguna Solo O sea En la que En la que Más bien En la que se debería de poner a prueba Esta técnica Es en la maquinita De un solo crédito O sea en la tragamonedas Pero de un solo crédito Y el tema es que esta da Dos créditos O sea le echas un peso Y te da diez Y son cinco y cinco No sé Si no han jugado Entonces pues vamos a tratar De simularle igualmente Nada más que el tema es que Para una No se va a poder ganar mucho Dice él que la técnica Trata en que yo le echo No ganas Más bien Apuestas catorce pesos Y en todas Puede que ganes diez pesos En todas O sea aseguradísimo Ganas diez pesos Pero 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 Obviamente Como estás apostando catorce pesos Se van a perder cuatro pesos Pero dice que a lo largo De los juegos Te va a ir dando premios Más grandes Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Estaría chido que lo pongamos A prueba Así como acá Como los tiktoks ¿No? Así de pongámoslo a prueba Así que Si quieren que sigamos poniendo A prueba estas técnicas O alguna otra técnica Que tengan en alguna Otra maquinita Pues háganlo acá abajo En los comentarios Yo lo voy a estar poniendo A prueba Y pues ahora sí dirían Pongámoslo a prueba Ay no Ay no Suscríbanse Acuérdense que tienen que Reventar el botón De suscribirse Porque tenemos que llegar A los cien mil suscriptores Antes de que acabe el año ¿Por qué? Porque les tengo una sorpresa Muy chida para todos ustedes Regalos Giveaways De verdad Muy buenos Muy muy buenos Y pues nada amigos Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Tanto instagram Como tiktok Aparezco como Arrobaalexisotoc-oficial Y pues nada Vamos a comenzar Bueno amigos Como pueden ver No se ve mucho Pero vamos a prender La lucecita Para tener la iluminación Que necesitamos La iluminación que necesitamos Como ven Si así o más Pues sí Toda ¿No? Toda la iluminación Ok Pues vamos a echarle Las monedas Cambié aproximadamente 100 pesos Para poner a prueba esto Necesitamos echarle 14 pesos Que son los que se van a estar jugando De ahí Este conforme a eso Supuestamente Este Bueno no supuestamente Más bien dicen que Nada más con esa técnica Pues bueno Vas a ganar Vas a perder poco Pero Dice que a lo largo De las técnicas Vas a estar jugando Ganando más ¿No? Ok ahí están Son los 14 pesos La técnica ¿Cómo es? Supuestamente Ah bueno más bien A cerezas son 5 Pero en este caso Deberían de ser 10 Porque te da de 2 créditos Pero como aquí No va a permitir la 10 Lo vamos a jugar de 9 Porque no permite ya el décimo Este De ahí son Una a cada A cada una Uno a naranjas Uno a limones No sé cómo lo conozcan Cocos Este Uno a campanas Uno a bar Uno a 77 Uno a estrellas Uno a estrellas Uno a sandías Y cinco manzanas ¿Cinco o dos? Dos Pero son cinco aquí Bueno No entienden ¿No? Entonces son Uno aquí Otro acá Otro acá Otro acá Otro acá Otro acá Otro aquí Y son En este caso Serían cuatro Porque son dos pesos Así Supuestamente así es la técnica Obviamente Nada más que nosotros Lo estamos simulando De otra manera Me sobraron cinco Cinco centavos Digámoslo Porque aquí debería ir Diez Pero bueno Se puede dar más nueve Así es la técnica amigos Así es la técnica Vamos a ver si nos funciona Prácticamente estos son Cinco Uno 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 Dos Así es la técnica Más o menos ahorita Les voy a poner unas imagenes Para que vean más o menos Todo la técnica Pero vamos a ver Cincuenta centavos Van a estar sobrando Pero no se va a perder Mucho con esto Solamente cuatro pesos Por tirada A menos que te dé Premios más grandes Ahí Por ejemplo Ahí se ganan diez pesos Amigos ¿Verdad? Esos diez pesos Pues bueno Ahí solamente se pierden Cuatro pesos De los catorce Que se jugaron Pero dice que Pues a lo largo de eso Se va a ganar más Ok Vamos a completarles Vamos a volver a aplicar La misma técnica Le vamos a echar Los cuatro pesos restantes Y vamos a jugar la misma Vamos a ver Si es cierto Que a lo largo Nos va a empezar A dar premios más grandes Ok Ahí son otros diez pesos O sea Vamos a ir pidiendo Dice que se llama Pierde Pierde poco Gana mucho Si no mal recuerdo Manda Si no está Tengo que comprobar Aquí Es como el tiktok Cuando pongamos la prueba Así es más o menos Vamos a poner la prueba Pero en En las maquinitas Tragamonedas Ok Ahí está Catorce otra vez Nos vamos a ir igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si funciona Esta técnica Esto es lo que les digo Por ejemplo Aquí nada más me va a dar Nueve pesos En este caso Porque la maquinita Como es de dos créditos Voy a estar perdiendo Cinco pesos En lugar de cuatro Pero bueno Vamos a echarle Este Otra vez a completar Por los catorce No sé amigos Hasta ahorita Como que esta técnica Digámoslo Me está convenciendo Y no Vamos a ver Cómo le va Cómo nos va Vamos a jugar otra vez Los mismos catorce pesos Será que este año Se dice bueno Ok Ok Bueno Puede que tenga razón Ahorita por ejemplo El premio ya nos dio Los de veinte ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a pasar Nada más El dinero que ocupamos Que en este caso Son los catorce pesos Vamos a pasar catorce pesos Para jugar otra vez Igual Y vamos a cobrar Siete pesos Que ya teníamos de ganancia Ahí ya son siete pesos De ganancia Pero ojo Porque ya habíamos perdido Anteriormente Cuatro Cuatro Ocho Doce pesos Entonces todavía no vamos Arriba Vamos a seguirle jugando Vamos a volver a aplicar La misma técnica Vamos a ver Cómo nos va Ok amigos Si es cierto Ok Como que ahora se empieza A dar primicillos Grandes Será algún truco Será algo Que la maquina Como que se resetea Va a ser lo mismo Vamos a pasar Los catorce pesos Que ocupamos Para jugar Esperenme Dónde están Los catorce Aquí Los catorce pesos Vamos a pasar Otro más Para cobrar Seis pesos Vamos a cobrar Seis pesos Ahí amigos Hasta ahorita Es lo que tenemos Y vamos a volver A jugar los mismos Catorce Vamos a ver Hasta ahorita Ya he resultado Dos veces Será que nos puede Ok Ahí se pierden Cuatro pesos Evidentemente amigos Vamos a echarle Para completar Nosotros Catorce Para seguirlos Jugando Vamos a ver Cómo Si realmente Nos sigue dando Premios grandes Ok Ahí se pierden Cinco Vamos a ver Vamos a seguirle Con los mismos Catorce Es Prácticamente Es así Se pone la prueba Amigos Vamos a ver Si realmente Nos funciona Ya nos ha funcionado Ok Uy Esta me la dio De cuarenta Amigos Esa me la dio De cuarenta Ahí si Ya es otra ganancia Ok Perfecto Esa está súper buena Porque esta me la dio De cuarenta En lugar de veinte Ok Entonces Hasta ahorita Creo que esta técnica El Cómo Cómo Se llamaba Este El Pierde poco Gana mucho Algo así Pierde Pierde poco Gana mucho Algo así Me dijo De Ah por cierto No dije el nombre Del suscriptor El suscriptor Isidro Se llama Isidro Eso se llama Isidro No Me acuerdo Si creo que si Pero bueno La técnica De pierde poco Gana mucho Creo que está funcionando Hasta ahorita Vamos a pasar Los mismos Catorce pesos Para jugar Y vamos a cobrar Veintisiete pesos Amigos Vamos a cobrar Veintisiete pesos Los veintisiete pesos De la victoria Vamos a volver A jugar Los catorce pesos Amigos Bueno prácticamente Aquí son Tres y cincuenta Pero catorce pesos En una normal Ok Ahí se pierden Cuatro pesos Amigos Ahí se pierden Cuatro pesos Entonces se va a volver A completar lo mismo Amigos Ya deja ahí niño Se van a completar Los catorce pesos Para seguir jugando Amigos Vamos a ver Cómo nos va Con otros catorce pesitos Ok Dolo de diez Se vuelven a perder Catorce pesos Digo Se vuelven a perder Cuatro pesos Realmente No es mucho Lo que se pierde Como dicen No es mucho Lo que se pierde Pero Pues cuando te da Bien Digámoslo Te lo compensa Chido Ya vieron Ahorita nos dio De cuarenta Los setenta y siete Ok Ganamos estrellitas Nos lo dio de veinte Vamos a pasar Los respectivos Catorce pesos Amigos Que ocupamos Para jugar Vamos Los Los Bueno Vamos a cobrar Seis pesos Los catorce pesos A veces Ok Vamos a seguir Fulgando los catorce Ya saben Cómo es la técnica Ok Ahí perdimos Cinco pesos Amigos Vamos a echarle Otra vez Para completar Los mismos catorce Y pues Creo que hasta ahorita La técnica Puede que esté funcionando Puede que sí Vamos a ver Cómo si nos sigue Resultando Si nos sigue funcionando Y si sí Para que ustedes La apliquen Ok Ahí se pierden Otra vez Otros cinco pesos Amigos O sea Obviamente Ustedes deberían De perder Nada más Cuatro En todo Nada más Deberían perder Cuatro Pero a mí Como no me deja Aquí poner Este No es de un crédito Si no es de dos Pues aquí no puedo Poner diez Solo me deja Están nueve Entonces Vamos a jugarle Igual Ahorita Sustituimos Los Las cantidades Miren Ahí pierde Otra vez cinco pesos Sí ya nos dio Pero siento que Es más Lo que se pierde Que lo que se gana Aunque sí Funciona Aunque sí Funciona Ahí en El Pierde poco Gana mucho A ver si sí funciona Siento que está funcionando Pero sí Bar No A mi verdad Nos dio el bar Pero bueno Ahí se vuelven a perder Cinco pesos O sea Tienen que echarle Estarle echando Digámoslo Aquí estoy Tres de cinco pesos Pero ustedes Nada más perderían Cuatro Pero Esta es la técnica No es mi técnica No es patentada por mí A mí me la compartieron Yo solo la estoy poniendo A prueba El bar No, no nos dio el bar Otra vez Yo nada La estoy poniendo a prueba Amigos Vean Ahí otra vez Diez pesos Gente Entonces Nada más Vamos a Completar Otra vez Los cuatro pesos Vamos a Hacer esta técnica Unas dos O tres veces más Y de ahí pues Ya vamos a ver Cómo nos cuentan Ok Esa es Diez pesos Amigos Ahí si se pierden Los cuatro pesos Amigos Entonces tienes que Estar echando Los otros cuatro pesos Vamos a ver Cómo nos va Vamos a Darles Falta otra más Ok Otra vez Se pierden Cuatro pesos La vamos a Completar Dos Catorce Para que se juegue Esta es la última Que se va a estar jugando Pues nada Vamos a ver Cómo nos va Esto es hasta ahorita Lo que hemos ganado Una si no la dio De cuarenta Y las demás Nos la dio de diez pesos Amigos Pues hasta aquí Va a ser los diez pesos Nada más Los últimos diez pesos Que vamos a jugar Nos vamos a cobrar Amigos Porque yo no voy a aplicarla Y nos quedan cinco Nada más por jugar Nos podemos jugar a Vamos a jugarlo a bar No sé Por decir algo ¿No? Los cinco centavos Los cinco centavos Que quedaban Ok Nos dio esa lista Necesitamos contar esto Amigos Que fue prácticamente Por así decirlo La ganancia Que no fue Como tal ganancia Porque pues en sí No se echó esto Entonces los voy a contar Y este Ya porque no traigo Muchas manos Pero vean O sea Al que traigo para grabar Anda por allá Jugando Sin problema Eme Está por allá Ok Vamos a contar Voy a contar Cuánto 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 Los voy a contar Un juego especial Los conté Y son aquí De lo que se ganó En esta pura maquinita 56 pesos Digamos lo que se ganó Como tal Pues la verdad Es que no Porque yo tenía 100 pesos iniciales Para jugar Y precisamente Los 14 que se jugaron Son los 14 faltantes Son 56 Más los que tengo acá Tengo 86 pesos En mi bolsa Tengo 30 pesos Entonces tengo 86 pesos En total De los 100 Por lo tanto Se perdieron Los mismos 14 pesos Con los que se había jugado No salimos ganando No salimos perdiendo No Más bien No salimos ganando Ni empatados Y no salimos perdiendo Los mismos 14 Que se apuntaron Pero bueno Digámoslo A lo mejor Si se le juega Más veces Digámoslo Que puede ser Que sí Sí Porque o sea Vean que Lo estábamos dando Y de repente Nos dio que la sandía Luego que dos veces 77 Entonces Si nos dio Algo grande La verdad Y este Pero obviamente Pues como ya les dije Necesitamos nada más Aquí las cantidades Son distintas En una maquinita normal De un solo crédito Van a ser 5 cerezas 1 naranja 1 limón 1 campana 1 bar 1 77 1 estrellas 1 sandías Y 2 manzanas En una normal Pero como esta era de 2 Eran 10 cerezas 2 naranjas 2 limones 2 campanas 2 bar 2 77 2 estrellas 2 sandías Y 4 ¿Cómo se llamaban? 4 manzanas Así era la técnica Pero pues bueno Evidentemente No se pudo Amigos No pudimos Salimos Los mismos 14 pesos Que estuvimos apostando Pero puede ser Que a lo mejor Este si les funcione Díganme si les funcionó No sé Síganme en mi Instagram Ah sí Sobre mi Instagram Apliquen la técnica Me lo mandan Si les funciona Díganme A mí si me funcionó O a mí No, no me funcionó Así que Pues nada Vamos a terminar con este video Pues nada Espero que te guste el video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube Te notifique cada que yo Suba un nuevo video Vamos por los 100 mil suscriptores Amigos No se les olvide Que tenemos que ir por los 100 mil suscriptores ¿Sí o no Emi? Sí Ahora tenemos que ir por los 100 mil suscriptores Llegando por los 100 mil suscriptores Amigos Pues vamos a poder Hacer unos primecillos chidos La verdad Miren Aquí está el micrófono Se los voy a mostrar amigos Ahí Ahí está un poquito Vean Este es el micrófono Pero si no lo habían visto Obviamente va colocado Pero este es el micrófono Así que no se les olvide Que tienen que suscribirse Aquí va la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique Cada que yo suba un nuevo video Vamos por los 100 mil suscriptores Revienten el botón De suscribirse De likes Síganme en mis redes sociales Tanto en TikTok Como en Instagram Estoy como Arroba Alexis Soto Guión bajo oficial Y pues nada amigos Nos vemos hasta el próximo video Yo soy Alexis Soto Adiós Peliguito, peliguito Peliguito ¿Escuchas esto? ¿Careño? ¿Escurować el video? ¿Tú? El video